Hoy tengo sed, voy a tomar cerveza, whisky con tequila o lo que sea Yo me voy a emborrachar billetes hay para gastar Aunque mañana la familia esté sufriendo y no tengamos pa' tragar Me voy a comprar un ocho bien helado y aunque me digan que soy descarado No me da peda pues soy sinvergüenza la cruda moral no existe en mi cabeza Y aunque me digan que soy motorero a nadie le pido prestado dinero No me interesa lo que ustedes digan puedo pasar si no quiero mi vida Fumando, tomando y cuando yo quiera me voy a dormir Hoy tengo sed, voy a tomar cerveza, whisky con tequila o lo que sea Yo me voy a emborrachar billetes hay para gastar Aunque mañana la familia esté sufriendo y no tengamos pa' tragar Me voy a comprar un ocho bien helado y aunque me digan que soy descarado No me da peda pues soy sinvergüenza la cruda moral no existe en mi cabeza Y aunque me digan que soy motorero a nadie le pido prestado dinero No me interesa lo que ustedes digan puedo pasar si no quiero mi vida Fumando, tomando y cuando yo quiera me voy a dormir Me voy a comprar un ocho bien helado y aunque me digan que soy descarado No me da peda pues soy sinvergüenza la cruda moral no existe en mi cabeza Y aunque me digan que soy muy colero a nadie le pido prestado dinero No me interesa lo que ustedes digan puedo pasar si no quiero mi vida Fumando, tomando y cuando yo quiera me voy a dormir No me interesa lo que yo quiero No me interesa lo que yo quiero